El día de hoy nos toca hablar sobre un momento histórico en el que muchos jugadores profesionales perdieron su trabajo y tuvieron que regresar a McDonald's. El día en que la tabla nerfeadora le dio semejante paliza y arrastrada a Chamber que lo dejó completamente irreconocible. El día en que todos perdimos a nuestro anillo bonito y dorado de Valorant. El Kintsuji es el arte japonés que consiste en reparar cerámica con oro, lo cual es exactamente lo que Riot intentó hacer con Chamber luego de dejarlo todo jodido y deforme tras los cambios. Y muchos se preguntarán todavía, ¿fue realmente necesario si el único crimen de Chamber era ir bien vestido y cargar con un tremendo baguette? Y yo con gusto les diré que sí fue necesario y que una vez más, otra gente tuvo que morir por el bien de la trama. No puedes negar lo innegable, porque con un absurdísimo 80% de pick rate en todos los eventos y competiciones de Valorant, Chamber era básicamente el palo de esta escoba mal llamada metajuego. No llevarlo era el equivalente a trollear tu partida y a emprender un 5 contra 4 sin retorno. En aquel tiempo, todas las composiciones giraban alrededor del señor foie gras. Teníamos que llevar doble o hasta triple iniciador solo para sacar al desgraciado del sitio con su perro operator que se disparaba como Marshall. Uno para el primer tiro y otro para el segundo después de que se reposicionara. Tan solo de recordarlo, recuperó las ganas de desinstalar este juego, porque ganar tus partidas dependían de qué Chamber llevaba el baguette más largo. Y mira que Riot se tomó su tiempo para nerfearlo por completo, con algunos cambios graduales como reducir su torreta a una carga, aumentar el costo de su cazadora de cabezas e incrementar los puntos requeridos para tirar el Tour de Force. Ajustes que buscaban limitar el acceso a sus recursos, pero no masacrarlo como finalmente lo terminaron haciendo. La pregunta ahora, tras el nerf, es si el metajuego ahora es más sano sin Chamber. ¿Qué tal si le preguntamos a Killjoy? ¿Que qué dice? ¿Que a su contención le importa un carajo todo? Bueno, pues es evidente que cuando un villano cae, uno nuevo resurge. Y aunque Chamber no está completamente inválido, tenemos que hablar de lo que todos estos cambios significan y cómo se adapta Chamber a un nuevo amanecer en el que Francia volvió a ser humillado por Alemania. Por lo que toca revisitar a Crenboulé y preguntarnos qué salió mal. Mi nombre es Bogart y estamos en una entrega más de los agentes de Valorant, donde revisaremos las nuevas fortalezas y debilidades de nuestro sim de Viper favorito. Y como en la vida misma, primero lo que duele y luego lo que hace feliz. A Chamber, el martillo lo agarró con saña. De eso no queda duda. Y es que como concepto de sentinela duelista, era lo más hermoso que hemos tenido. Por su cantidad de daño absurdo, en buenas manos era el terror de todos los jugadores. Y ahora que ha tocado fondo, es curioso cómo las carreras de varios jugadores que se creían buenos ya pisaron el inframundo. Porque François siempre fue un agente que requería de una pronunciada habilidad mecánica para sacarle provecho. A diferencia de sus compañeros sentinelas que llevan su utilidad de frente. Chamber es algo así como el giga chat que va con el pelo en pecho expuesto y diciendo todos ustedes contra mí. Porque eso es lo que hace un buen Chamber. Usa el cuerpo para baitear balas y sale oyendo cuando las cosas se ponen feas. Y es que recuerda que si no estás usando todos tus recursos, no estás jugando realmente con un agente. Y Chamber tiene un ticket de salida casi instantáneo. Lo que te obliga a estar robando espacio de forma constante y generar nuevas formas de defender tus terrenos y sorprender al equipo contrario. La pérdida del doble pilar fue un golpe durísimo porque además de ser una herramienta de escape, Chamber tenía la capacidad rotísima de reposicionarse en el mapa. Y todos sabemos lo importante que es tu posicionamiento en este juego. Que Chamber pudiera hacer un tiro y aparecer inmediatamente en otro espacio le permitía romper madres cuando llevaba un Operator o básicamente cualquier arma en general. Y si a esto le sumas que el rango de aparición era bastante amplio, tenías que presionar el sitio con mucha fuerza y adivinar de qué lado vendría el segundo chingadazo del señor Crepa. Y dejando ya de llorar por lo que alguna vez fue, ahora que solo cuenta con un pilar, Baguette está obligado a jugarse de forma aún más ofensiva para aprovechar al máximo su nueva zona de efecto para transportarse. La ampliación del área de teletransporte y la eliminación de las restricciones verticales agradecen, ya que puedes bustearte de manera más cómoda o jugar a diferentes inclinaciones del mapa sin preocuparte de que puedas quedar atrapado y sin escape si calculas mal la física del pilar. ¿Y por qué esto es una desventaja, tío Bogart, si todo suena muy positivo? Exactamente porque jugar agresivo siempre será un tremendo riesgo, incluso sumándole toda tu capacidad mecánica para responder y dar los tiros, porque si no estás ganando tiempo o retrasando el ataque en defensa, no estás funcionando como sentinela. En el caso de Chamber, solo puedes hacerlo robando el primer frag, pero si no conectas nada y por más resilientes que seamos al fracaso, hay partidas en las que tienes miedo de piquearle a la Jet I Miss Her que nada más no falla una y te trae como su p***jejo. Y cuando la partida te obliga a ceder demasiado espacio, termina siendo más complicado defenderte de múltiples ángulos en lugar de cuidar un solo cuello de botella, por lo que un Chamber que no se para como cadenero en antro de mala muerte resulta poco efectivo como sentinela. Además, al teletransportarte puedes quedar increíblemente vulnerable dado el nerfazo que le metieron a sus cooldowns y hasta la velocidad de recuperación de tu arma. Lo que suena una tontería, pero cuando tienes que lidiar con un push en todas direcciones organizado por agentes de alta movilidad te comen el terreno fácilmente y quedas servido en bandeja de plata antes de poder defenderte. También tengo un serio problema con el hecho de que, si bien aumentaron el área de efecto, se siente sumamente limitada y es súper incómoda en la mayoría de los mapas. Habrá algunos sitios que se ajustan mejor para pushar ángulos opresivos, pero siempre te vas a sentir muy limitado y atrapado por la nueva zona de ataque. El último detalle en contra es que ahora resulta mucho más fácil predecir tu punto de escape, ya que simple y sencillamente, Chamber no puede ir demasiado lejos después de teletransportarse, por lo que un buen iniciador la tendrá fácil para deshabilitarte en el mapa sin que puedas tomar el segundo duelo o defenderte de forma cómoda. Además, es importante destacar que ahora, si te destruyen el ancla, pierdes la habilidad para toda la ronda, por lo que debes ser cuidadoso de recuperarla si tienes pensado hacer más avances furiosos por el mapa, lo cual podría ser un detalle minúsculo, pero importante si eres demasiado descuidado. Sobre la marca registrada, pasamos de una marca de calidad a su versión de aliexpress y molesta, porque la torreta nunca hizo daño a nadie, podrás ser una maldita soplona y tu peor enemigo a la hora de lurkear, pero nunca ha lastimado a nadie y sin embargo le hicieron mucho daño, primero limitando su carga a uno y ahora aplicándole una killjoy y desactivándose si te alejas demasiado, lo que obviamente te obliga a jugarte la ronda como sentinela y mantenerte cerca de esa madre si no quieres que se te meta un hombre travieso, que de todas formas lo puede hacer, porque el que sabe lurkear nada lo detiene, pero al menos recibes una falsa sensación de seguridad en el sitio. El problema es que siendo chamber, es muy difícil quedarse atrás, como el giga chat que eres, te sientes obligado a buscar el duelo y agarrarte a tiros contra todos los vatos del equipo contrario, entonces quedar amarrado a una zona se siente mal, incorrecto, como que limita tu libertad y tus opciones. Los men cypher no conocen este dolor, porque ellos sufren dolores peores, pero al menos no el de que tus habilidades se desactiven por la distancia. Realmente, la marca registrada no es tan difícil de burlar, y aunque tiene el precioso detalle de detectar enemigos de forma vertical, se siente cortan mapas como Icebox o Pearl, donde la acción principal y los puntos del lurkeo son curiosamente muy opuestos o lejanos para un chamber que quiera meterse a pelear, y tiene sentido, porque este cambio apunta a que chamber mantenga su identidad como sentinela, cuidando la espalda de sus compañeros. Un cambio en el que, insisto, se siente demasiado contradictorio al resto de su git, por lo que Rito se está convirtiendo lentamente en la ex tóxica que manda señales contradictorias. Y sobre la sheriff, guardian, marshall del juego, la cazadora de cabezas, las notas de actualización fueron un poco ambiguas, que aumentan la dispersión luego del primer tiro, no es muy claro que digamos que tanto se desvían más que la sheriff si eres de gatillo precoz, porque inicialmente la cazadora tenía mayor precisión y perdonaba más tu crosshair, pero ahora de verdad te castigas si te alocas y quieres disparar el cargador en segundos, y vaya que es horrible cuando sucede. Antes de dar el tiro, necesitas calcularlo muchísimo, o tu arma se vuelve incontrolable, y aunque hagas la corrección adecuada a tu mira en el segundo tiro, el sprite te va a joder, por lo que procura dar algo de espacio a la segunda bala si vas a apostar a que tus enemigos traen activado el modo stormtrooper y quieres seguir intentando bajarlos. Si vas a disparar como degenerado tres balas al cuerpo, lo cual me parece muy reprobable y desesperado, al menos apunta bien al torso, pero si quieres ser bueno, intenta lo primero que te digo, porque no te conviene generar malos hábitos. Nada más, no metamos al espectre y la stinger en esta conversación sobre malos hábitos. La cazadora es la habilidad más cara del juego, costando nada más unos cariñosos 1200 créditos por refill completo, y para mi amigo Pedrito, el de gatillo fácil, que se gasta los tiros como si no costara sacar una ronda, pues evidentemente ni se va a chingar a nadie ni le van a alcanzar los tiros, y aunque traigas la puntería de Jay, no es un recurso al que le quieras apostar más de 2 o 3 kills por ronda, así que prioriza llevar un arma acorde al enfrentamiento que vas a buscar, y mantener a la cazadora como un arma de ronda eco, o un recurso de emergencia en los enfrentamientos cercanos o en los que te quedaste sin balas. Hoy en día, en la ronda de pistolas, resulta mucho mejor opción llevar una ghost como chamber, y aunque la sheriff es un recurso egoísta y que te limita a llevar la marca registrada, es más justificable que invertir en la cazadora en tus rondas de arranque. Puede ser una buena inversión en ronda bonus si te encuentras finísimo, pero sigue siendo una máquina de gastar créditos que puede devolverte absolutamente nada. Y sobre el tour de disfunción, miren nada más cómo masacraron a mi chico. El tour de force solía ser una cosa maravillosa, literalmente, una ultimate que paraba todo un equipo en seco apenas chamber los ponía en su mira. Y si de por sí era absurdo el concepto de un operator que se maneja como marshall, también te paraba en seco por la zona de ralentización que generaba al convertir tu cuerpo en gelatina. La intención de la piscina de ralentización pretende retrasar el avance de tus enemigos y ganar algo de tiempo en tu reposición, y si bien antes podías arriesgarte un poco más a meter el segundo tiro desde la misma posición, eso es algo que ya no conviene, dado que tu ultimate redujo casi a la mitad su velocidad entre disparos, lo que permite al equipo contrario tener una ventana de tiempo más amplia para ganarte la posición y presionarte. Esta reducción de la velocidad de disparo hace una diferencia enorme en chamber. Si bien conserva su velocidad de desplazamiento y manejo del arma, que tus trancazos sean más lentos y menos obscenos, te hacen un blanco más fácil de contrarrestar. Y miren, a mi la ralentización siempre se me hizo un detalle decorativo en las habilidades de chamber, pero son muchos los escenarios donde te ayudan aunque no lo parezca. Y creo que uno se centra tanto en meter los tiros que te da igual a la velocidad que se te meten al sitio y por eso no te das cuenta de sus beneficios. Ahora sí, puedo hablar sobre todo lo que Torre y Fiel hace bien, y a decir verdad, siguen siendo muchísimas pese al duro golpe que le dieron. Chamber mantiene en gran parte su capacidad de infligir un daño absurdo al equipo contrario y detener los entries de sus enemigos con fuerza bruta. Pese a que el acceso a sus recursos fue severamente limitado y perdió la capacidad de reposicionarse, Chamber sigue siendo muy peligroso en las manos de un jugador dotado, porque tener una sheriff que te truena a cualquier distancia está bien cabrón. Y no es algo que simplemente se pueda subestimar. Siempre me ha gustado lo absurda que es la idea de darles armas a los agentes como habilidades. Siento que no tiene un maldito sentido, pero es una manera divertida de darnos recursos rotos que se pueden limitar más fácilmente a un arma que todos pueden comprar y que combinada con otras habilidades de un agente se vuelve una maldita locura. Por algo, nunca bufiarán a la OPE porque existe Jet, y al que le moleste que no bufien a la OPE, primero es más probable que la nerfen antes de que la mejoren. El principal recurso de Arco del Triunfo es su teletransportador y como medida de escape es excelente en una gran cantidad de escenarios. Imagina que boom, pegas el primer golpe y escapas antes de que puedan castigarte. Igualito a Twitter, pero recuerda que el teleport es casi instantáneo, porque eso de que teletransportes tu cuerpo inerte sigue pasando y más veces de las que deberían. La idea es que no te atalondres y quieras compensar el tiro que no diste a la primera, porque lo ideal es que des el primer tiro y te escapes, dado que cuanto más tiempo te quedes en campo abierto una vez que fuiste espoteado, te conviertes en un blanco más vulnerable. Hay algo mágico y divertido en llevarte a un infeliz y luego escapar antes de que te lo cobren. Es muy satisfactorio y se siente como algo que una persona muy tóxica haría. Y con la nueva mecánica de teletransporte, Chamber debe ser muy propositivo en cómo avanzan los espacios, sobre todo buscando alejarse lo más posible del pilar para tener espacio y tiempo suficiente de preparar tu arma en caso de que los enemigos insistan en presionar tu zona o no consigas ni un solo kill. Con las nuevas reglas de verticalidad en la mecánica, puedes bustearte cómodamente en ciertos espacios y sorprender el crosscar de tus enemigos. Y aunque debo advertirte que bustearse es una estrategia de mucho riesgo y que suele dejarte muy abierto y vulnerable, existen momentos donde puedes resultar en algo muy efectivo. En mapas como Icebox existe una enorme cantidad de puntos verticales y el ancla es un buen recurso para fastidiar a tus contrarios sin miedo a que no puedas teletransportarte. Procura ser impredecible siempre que te asomes, porque es muy obvio que como el Chamber peludo que eres, lo vas a intentar, y tus enemigos te van a esperar, porque si es Chamber, es obvio que tiene que avanzar, pero si incluyes el factor sorpresa, en varios mapas puedes golpear dentro de un offengol que sorprende al crosshair o al menos no aparecer siempre desde el mismo punto. Este nuevo Chamber tiene la oportunidad de teletransportarse entre muros más anchos gracias a la amplitud de su nueva área de efecto, lo que también te permite ser más creativo en cómo te metes al duelo durante las defensas. Y considerando que esto se combina con la eliminación de restricciones verticales, cuentas con un excelente combo para armar un desmadre en un extremo y terminar en otro espacio completamente impredecible, lógicamente en los mapas que sí lo permiten. Sobre la marca registrada, solo podemos destacar lo más obvio. Su elemento de ralentización y amplia área de reconocimiento la convierten en una de las mejores herramientas para prevenir un lurqueo y retrasar o fastidiar un poco el ingreso a determinados sitios. Al revelar enemigos verticales, la hacen mucho más cómoda que los cables de cipher, donde una jet te las puede brincar y que luego todos te insulten porque asumieron que no las pusiste bien. Al contar con un área circular, facilita impedir varias entradas o accesos, lo que la hace una herramienta todavía más confiable y amplia, salvo lógicamente le tiren un humo en forma de jódete que te lurqueo encima. La torreta es un gran recurso de información y me atrevo a decir que es su único y principal uso, ya que algo así como capitalizar el slow que mete, pues no es tan importante. Y es que generalmente usas el cuerpo para atorar una entrada y poner la torreta en el segundo acceso, para sentirte un poco más en control del sitio y evitar que te sorprendan. De la cazadora de cabezas, papi, esa cosa es injusta, que cuando un chamber trae la mira fina, te agarra como piñata en fiesta del pueblo. Y no hay nada más WTF que cuando te revientan a 50 metros con la poderosísima mirilla de la head counter. Porque a mí, eso de una sheriff con mirilla se me hace graciosísimo, como esas pistolas customizadas que traen 20 aditamentos. Pero la mirilla hace toda la diferencia. Y yo sé que la gran mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a usar el aiming outside y todo lo tiramos siempre desde la cadera. Pero bro, en lugar de perseguir micropixeles, la mirilla te hace un paro en un sinfín de situaciones y da esos tiros difíciles. Porque un arma ligera que te revienta a cualquier distancia si te pega en la cabeza, es grosera y peligrosa. Te pega más rápido que la marshal y ya solo con ese detalle asusta. Si bien el nerfazo jodió los disparos consecutivos y mis amigos de gatillo precoz lo sufren, al menos no le quitaron la velocidad de desplazamiento o algo extraño como un mayor tiempo de preparación. Porque eso hubiera arreinado la magia del pistolón que desenfundas rápido para imponer respeto. La headhunter siempre será tu mejor amiga como arma complementaria. Cuando tus enemigos crean que te agarran indefenso porque ya tiraste tu tiro de operator o se te agotaron las balas, siempre puedes sorprenderlos cuando te sacas el croissant y los revientas a corta distancia. Y si por ejemplo, decidiste elegir el camino de la puerquesa y cortas distancia con una escopeta como la shorty, no te quedarás completamente inútil en la ronda eco, ya que no necesitas demasiadas cargas de la cazadora para causar estragos cuando los enemigos se alejan de tu estrategia cochina. Finalmente, del baguette mágico solo puedo complementar en que la diferencia entre un operator regular y el arma final de chamber siempre será la movilidad que te entrega. Si bien le jodieron la cadencia de disparo para que no te tumbes en un squad en segundos y tengas mayor counterplay, sigue siendo un recurso de muchísimo peligro. Chamber siempre es una amenaza andante cuando sacas su arma final y es algo que todos los jugadores tomamos con mucho respeto. Esto de tener armas especiales como habilidades finales son recursos que fácilmente te pueden ayudar a sacar adelante las rondas eco. Y es aquí donde el niño dorado sigue brillando durísimo, tanqueando la economía del equipo y ahorrando recursos para seguir comprando armas pesadas como otra operator para no perder el control de sus cuellos de botella en las rondas siguientes. Y miren que el teleport y la operator van de la mano. No me atrevo a decir que Chamber tiene la misma maestría de operator como Jet, pero es muy cercano al helicóptero coreano por su capacidad de escape. Lógicamente, Chamber ya viene demasiado restringido por la colocación de su ancla y la preparación del terreno, mientras Jet simplemente hace lo que quiere y en donde quiere y cuando quiere. Lo que le hicieron a Chamber no puede describirse en conceptos monetizables. El tiempo en la BST ya nos demostró que no existe cabida para él en este nuevo metajuego. Y esto responde más que nada a que los recursos de Killjoy pueden obtener mucho más valor para tu equipo sin demasiados riesgos y sin tener que andar fino mecánicamente. La torreta de Killjoy siempre ha sido un recursazo y hasta se le puede considerar como un sexto jugador en el mapa. Con el bufeo que le dieron a su contención, ya no existe un bridge que te detenga y solo puedes destruirla a la distancia gastando otras ultis que también metan daño como las de Soba o Brimstone. Mi opinión siempre ha sido que Killjoy no está rota, sino que el resto de los sentinelas no se encuentran en el mejor lugar. Y es que este es uno de los roles más difíciles de balancear sin cometer un crimen y de que bufean al resto a nerfear solo uno, es evidente lo que va a suceder cuando terminen los torneos. Chamber ya se parece un poco más al concepto de Reina en que ambos son agentes un tanto egoístas y que requieren de mucha capacidad mecánica para poder hacer algo decente en la partida. Si eres una máquina indomable que no falla los tiros y hoy sí prendió la pantalla, Chamber es para ti. Como agente, es increíblemente divertido por la satisfacción sádica que provoca dar un tiro épico con la cazadora o parar en seco a jet con la baguette mágica. Avanzar sin miedo en el sitio como el gigachat que eres y que te muevas como una fuerza de la naturaleza son experiencias muy gratificantes, porque Chamber te obliga a ser un agente muy propositivo y a exponerte constantemente para obtener valor de tus recursos. Pero es exactamente este componente el que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, porque es evidente que habrá días en el que el equipo contrario sea simplemente mejor y te aniquile apenas te asomes. Y es ahí donde tenemos que reflexionar si es la habilidad mecánica la que está fallando o tal vez está siendo demasiado predecible con los ángulos en que asomas. O tal vez no estás planeando bien el counterfrag con tus compañeros, pero cuando el problema sí es la habilidad mecánica, difícilmente encuentras su lugar en la partida y terminas aportando poco a tus compañeros de equipo. Y aquí hay que ser muy prudentes, Chamber está en un lugar muy difícil y su teleport no se adapta bien a cualquier mapa. Quizá el único bufo que propondría es que aumenten un poco más la distancia de teletransportación y que el error de disparo de la cazadora sea a partir del tercer disparo. Del resto, todo bien, pero si vamos a tener un agente cuyo cuerpo es literalmente el escudo, al menos que encontremos un punto más equilibrado entre los jugadores con manos y los que no las tenemos. Porque su principal problema siempre fue que un jugador demasiado experimentado es una máquina aniquiladora con esta clase de agentes, mientras que los no tan notados sufren para sacar un kill y no lo consideran tan roto. Chamber conserva en gran medida su firepower y capacidad de generar estragos a un equipo no tan coordinado. Porque si te topas con un grupo de gente que sí le sabe lo que hace y te avanza sin miedo a nada y ganando terreno como se debe, es muy probable que entiendas por qué el nerf al teleport y su posición en mapas concretos es una tremenda desventaja en los torneos y entornos más competitivos, como para siquiera considerar llevarlo en el metajuego. Por lo que eso sería todo banda, les agradezco por alcanzar este punto en el video y no se olviden de dejar su like y suscripción si todavía no lo han hecho. Además, me gustaría leer qué piensan sobre este nuevo Chamber. ¿Realmente está muerto o es que Killio está subidita de tono? ¿Algunos de ustedes jugaron con Chamber antes del nerfazo? Los leo debajo en los comentarios y no se olviden que además de esta revisión, tengo una serie donde hablo de todos los agentes de Valorant en este formato. Se las dejo en la pestaña de arriba por si no la han visto y los invito a acompañarme en las transmisiones de la plataforma morada. Por lo que yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.